Seis de la mañana con tres minutos, un profesor universitario fue detenido junto a su alumna en un hostal del INSEE. La joven lo había denunciado por solicitarle favores sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones. Veamos. Fue capturado por la policía cuando se encontraba en un hostal del INSEE, nada menos que con su alumna. ¿Cuál es la razón por la que lleva a una alumna a un hostal? Julio Alegría Cueto no solo es un periodista deportivo, también era profesor en la Facultad de Comunicaciones de una universidad particular. Es allí donde le habría pedido favores sexuales a una alumna de 19 años a cambio de mejorar sus calificaciones. La joven, minutos antes de llegar al lugar pactado, denunció entre lágrimas lo que estaba a punto de hacer a unos policías que se encontraban cerca. Ya en coordinación con ellos, ingresó a la habitación donde el profesor le empezó a realizar tocamientos indebidos, momento en el que la policía lo capturó Infraganti. Tras lo ocurrido, Julio Alegría Cueto fue llevado a la comisaría de San Isidro y luego puesto a disposición de la de PIN Crimina Flores. Allí permanece detenido mientras continúan las investigaciones. La universidad donde trabajaba informó a través de un comunicado la separación inmediata del docente, además de repudiar cualquier tipo de comportamiento que vaya contra la moral y la ética. Trascendió que más jóvenes estudiantes estarían haciendo denuncias similares por extorsión y actos contra el pudor.